Hola que tal, soy Johnny Vanegas y este es un nuevo video para Comarque Bueno amigos, el día de hoy vamos a hacer este acuario, vamos a plantarlo, vamos a hacer todo el trabajo completo Les voy a mostrar que acuario es, entonces tenemos un 60P, el 60P es de 60 cm de largo por 35 de fondo y 35 de alto Vamos a ponerle esta lamparada que es una G601, tiene un canister de 600 litros hora y bueno, tiene estos lily pipes de vidrio Y les voy a mostrar las rocas y los materiales que vamos a utilizar y las plantas Bueno, antes de mostrarles lo que vamos a utilizar en el acuario, les voy a mostrar una costumbre que tengo Que es dibujar siempre antes el acuario que voy a hacer, yo me imagino el acuario, como lo quiero Entonces trato de dibujarlo como para que me quede realmente como me lo imaginé Entonces en este caso, aquí tengo las plantas que vamos a utilizar Y bueno, la distribución de las rocas, de las raíces y la ubicación de cada una de las plantas Entonces les voy a mostrar las plantas que voy a utilizar en este caso Entonces vamos a utilizar criptocorinas En este caso vamos a utilizar criptocorina Becchetti Vamos a utilizar criptocorina Becchetti Por aquí tengo unas poquitas Si las encuentro, miradlas acá Y criptocorina Becchetti Que es muy parecida a la Becchetti, pero por debajo tiene esta característica Que es una planta muy roja Como planta tapizante principal, vamos a utilizar Glosostigma elatinoides y Lilaeopsis brasiliensis En la ubicación de donde están las rocas volcánicas Vamos a poner Anubias Nanapetit Entonces aquí tenemos una buena cantidad de Anubias Nanapetit Que vamos a utilizar para este montaje Vamos a dejar una Bucifalandra Brownie Blue en un solo puesto Para los troncos, para las raíces vamos a utilizar Musgo Christmas Y el Hecho Tridente Y en la parte posterior del acuario Donde van a estar las plantas de tallo Vamos a utilizar Ludwigia Arcuata Vamos a utilizar Rotala Echra Ludwigia SP Red Y Didiplis Diandra Y para el Hardscape Vamos a utilizar Este tipo de raíces Ya previamente yo ya había hecho un diseño Entonces ya las tengo cortadas Ya lo que nos falta es juntarlas y pegarlas Y vamos a utilizar Roca Volcánica Lava Pura Que es una roca atraída de Sudamérica De Ecuador exactamente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.